¿Cómo te has formado para ejercer tu profesión? ¿Crees que vale la pena una buena formación o una larga experiencia? ¿Cuáles crees que son tus mayores cualidades? ¿Qué personas tomaste de referencia? ¿Crees que tú sirves de referencia hacia otras personas? ¿Cuáles son tus mayores miedos? Al comenzar, ¿cuáles eran tus mayores miedos? ¿Y ahora cuáles son tus mayores miedos? ¿Tu núcleo familiar te apoyó para dedicarte a tu profesión? ¿Te afectaron las críticas de los demás en tu carrera? ¿Eres feliz en tu trabajo? ¿Crees que eres tú misma o sientes que a la hora de trabajar tienes que cambiar tu personalidad? ¿De qué manera te afecta la rutina de tu felicidad? ¿En algún momento has pensado en abandonar lo que estás haciendo por dificultades? ¿Ser madre te supone problemas para tu trabajo? ¿Te arrepientes de algo? ¿Te has sentido discriminada por ser mujer? ¿Te ha merecido la pena el esfuerzo, la dedicación, el sufrimiento que le has dedicado a tu proyecto de vida? ¿Cuando miras atrás, qué conclusiones saca? Mujeres emprendedoras, conversaciones con corazón. Primera semana en femenino, del IES FIrán Capitán. Primera semana en femenino, del IES FIrán Capitán, 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 del IES F